¿Quieres saber cómo es vivir una clase en Excellence Global English? Ven con nosotros. ¿Qué pasa? No, no sé. Creo que estoy estudiando. Sorry, no sé. Vamos a ir a la casa. El chico está aquí. Hola, chicos. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Estás listo para estudiar inglés? ¡Sí! Vamos a empezar. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Por qué no estudiamos inglés? Porque el otro año voy a los Estados Unidos y necesito hablar inglés. Solo inglés. Muy bien. ¿Estás listo? Sí, creo que estoy listo. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Hasta un buen viaje!